Música 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 ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? ¡Augo! 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 Mira, tienes aquel fotógrafo, le tienes que hacer un SUV Acuárdate, bien hecho Ahí voy, muy bien, chicos Bien marcadito el SUV Fu, se te ha parado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Portero Hugo! 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 ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡No la ponas! ¡Venga, Hugo! ¡Va! ¡Ahí salta, hombre! ¡Venga, arriba! ¡Hugo, que te cambian, eh! ¡Que te cambian! ¡Venga! ¡Venga, cuantista! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a poder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a poder! ¡Vamos! ¡Jugado!